Hola chicas bienvenidas aquí un nuevo videito este es un colaborativo con mi hermosa amiga Damaris Makeup así la encuentran en YouTube ella es una hermosa chica que le gusta hacer muchos videitos de maquillaje de uñas y de consejos de belleza el canal de ella está muy variado pero los diseños de uñas están preciosos los que ella hace están hermosos las invito a que pasen por allá a su canal y miren su canal miren sus diseños y miren sus propuestas de maquillaje que la verdad ella es muy muy guapa muy bonita se maquilla lindísimo las invito a que pasen por allá a su canal de ella mis hermosas les dejaré el link del video en el que colaboramos juntas para que ustedes pasen a verlo si les da curiosidad que hizo ella el tema era uñas elegantes y aquí está mi propuesta como pueden ver yo estoy usando un acrílico en color capuchino y en el otro dos son unas mezclas que yo realicé en una de las mezclas es blanca traslúcida le puse casi puros este decoración irridicente tratando de que fuera solo un solo color con puro acrílico cristal y en esta de acá usé muchos este mucha decoración color oro color bronce y café y las dejé muy saturadas las dos porque era lo que quería conseguir el que quería conseguir bastante brillo en esas dos uñitas los 10 deditos son trato de que sean diferentes no trato como que lleven un orden pero a la vez son diferentes solamente uso las dos mezclas y el color capuchino pero si en sí no llevan el mismo orden como la mayoría de las veces en las que nosotros queremos que el acento sea la uña la pues el dedo del anillo perdón aquí no aquí los 10 llevan diferente diseño o sea como en unos como en este caso la manita el meñique es el que está en color blanco en la otra mano el meñique está color oro dorado así como bronce es a lo que me refiero chicas que las 10 están diferentes no están en un mismo orden como se usan por la mayoría de las veces espero que el diseño de ella y el mío les guste y este y pues que si de veras pasen por allá su canal a echar un ojito son invitados todos muy cordialmente invitados por allá y si tú vienes del canal de ella bienvenida por aquí espero te guste y te quedes estos son mis trabajos que yo trato de de mostrar siempre y pues aquí está mi pequeñi muy humilde diseño es solamente algo muy sencillo chicas no no ya no está muy elaborado lo que en sí quería que llamara la atención eran las mezclas son mezclitas muy fáciles de realizar chicas solamente hay que tener los materiales y eso es un poco difícil de conseguir en países como centroamérica y sudamérica la verdad pues lo lamento que no lo consigan mis hermosos por allá en españa también pero este yo mirado que también ustedes por allá de repente tienen otras marcas que también se miran muy bonitas muy buenas busquen chicas yo el otro día estaba mirando el vídeo de una hermosa que estaba estaba compartiendo sus decoraciones que había encontrado en una tienda creo de telas y estaban muy bonitas también muy muy bonitas y creo que la mayoría de las chicas que venden como con que venden así decoración creo que las traen de méxico de hecho y en méxico también hay muchas cosas muy bonitas chicas que pueden por allá buscar de repente echen ojito ojalá que encuentren aquí voy a realizar una flor con acrílico amarillo y con acrílico café lo matizo un poco con el acrílico café pero la verdad es que en realidad el color que yo quería conseguir era como un beige porque yo quería que se miraran tipo vintage algo así como viejo y no me quedó este pero así lo dejé ya porque si al final conseguí modelo déjenme les cuento la modelo que conseguí este le gustó mucho como quedó la rosa entonces decidió que así se la dejara y pues así se la dejé pero si este muy fácil de hacer esa flor solamente son cuatro pétalitos a la redonda y aquí lo que pasó es a pegar solamente unas piedritas suarovski en lo que ustedes miran los diseños quiero mandar unos saluditos rapidito a black rose a brenda val varela a camila neos a sandra aguilar a los hermosos niños los jodios césar octavio y hacen a gallel dial in de república dominicana dial in saludos hasta república dominicana a alexandre estrada y pues también porque no a mi hermosa damaris makeup hermosa muchas gracias por este colaborativo conmigo espero que sea el inicio de muchas más y de una hermosa amistad gracias por invitarme es un placer y quien este apunte yo aquí estoy para hacer colaborativos con quien quiera solamente búsquenme por facebook nos ponemos de acuerdo muchísimas gracias por estar siempre apoyándome por acá yo solamente les traigo unos un pequeño pequeñas opciones de diseños y de trabajos que a ustedes les pueden ayudar y espero que les guste y tomen un poquito de lo que les guste a su mesa de trabajo se lo llevan a su se lo lleven a su mesa de trabajo porque es como yo así he crecido yo miro muchos vídeos muchos vídeos de uñas de muchas chicas de por aquí yo los miro aunque no comento yo los miro miro a todos por a todas las que me comentan yo voy a sus canales miro sus vídeos y no siempre dejo comentario pero yo tomo de cada una de ustedes un poquito y al final yo voy haciendo mi técnica yo voy haciendo mi mismo diseño como como se me vaya ocurriendo en mi imaginación perdón bueno disculpen mi dialecto espero que lo que yo les muestro en los vídeos que son mis uñas y mis diseños les sirva y les ayude y pues las dejo con el resto del vídeo saludos y bendiciones a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo disculpen que mi niña no les mandó los saluditos pero ahorita está dormida de que estuvo jugando y pues las miro pronto en otro vídeo adiós adiós y